¡Alguien de las lanzas! ¡Alguien de las lanzas! En 3, 2, 1, ¡Lanzas! Entonces yo le escribo, solo el voto Tranquilo, sumergo, te tengo Estraquero, extranjero, en la luna Yo soy un trigemesto Dice trigemesto, pero siendo honesto El reso fresco es tu hermano Sabes que te lo doy en un precio Si necesitas tu compañero, te lo ofrezco Es agua y corazón y el sacrificio, lo ofrezco Es que flow y rima las tiene cualquier idiota Pero la conciencia y la poesía No tengo aquel que le pegue las notas Lo puedes encrozar, la coherencia para dar Como en Grecia filosofía, te vengo a enseñar Dice que filosofía me va enseñando El indígena, el español, lo vio asesinar Al defender mi tierra, como lo hago bien lugar Este perra de Inglaterra, Europa, hizo nada más Por eso con el verso no invadirnos No hablo de europeos porque ellos vinieron a invadirnos Vinieron a saquearnos al cebarse nuestro oro Y vendían los espones en el museo, es cual tesoro Claro que ahora los darán como un tesoro El reflejo del espejo, el pendejo regaloro Si sabes, tengo estilo hermano que ya lo imploro El pirata el día de hoy no lo va a salvar su loro Por eso con el verso no recito No eran los piratas, eran duendes que trajeron el oro maldito Y lo encerraron pa' que pudieran desglosar Como musas, como ruidas, la historia Hoy voy a narrar Hermano, sabes que yo nunca lo hago como tú Sabes que voy de polo a polo, yo soy como el Popol Vuh Rigo de modo elevado, lo hago aquí con tú El ego, el sol y la lluvia me ayudan de actitud Tranquilo con el verso, con el coro Tú hablas del sol, entonces me llamarían a polo Pero no, por cierto, ya no se pueden destronar Como Aquiles en el talón, justo ahí te voy a dar Bueno, rápidamente la decisión del jurado es 3, 2, 1 Réplica 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Lanzas! Entonces en el congreso, inviste tu regreso Tranquilo señor N, que ha llegado tu ofieso Puedes que me canes en batalla Pero te juro que esta raya No te sale, soy ileso Quiero que lo hago para que lo escucha Cada palabra que venga en la tuya Es verdad, pero mejor que si tuya O que algo me muero con suya Tengo el estilo pa' que venga en la tuya Veri, veri, el veredicto Dicto siempre en contra tuya Tengo el estilo pa' que venga en la tuya Tengo el estilo pa' que venga en la tuya No te llamar es que te voy a dar No importa me galo dojo, gachalote que te voy a matar Que algo hermano fieste ya se siente como un pulgo Necesito la tinta distinta cuando me empujo Sabes la rima, ya siempre vengo y la empujo Este rapper que viene no se dirige hacia el tubo No me jodas, que mientras tienes pervisa tinta Yo fabrico odas que vuelan como hadas Provienen desde el Hades Y te cuentan las maldades Tranquilo, escarbonario, que cuento realidades Ah, tú dices que ahora me cortan las realidades Pero entonces tengo el estilo, las habilidades Este rapper que entrena lo hace y siempre le sale Porque yo soy un espartano humando de habilidades Claro, en el beat el hombre no ha mentido Tiene mucho estilo pero nada de contenido Del que sirve tanto flow si uno puede ya rimar Entro muy reggaetoneros y también pa' puro trap Ah, yo sé que reggaeton para puro trap Pero con eso me hago un track Que viene la trampa y acá Te voy a demostrar que el estilo no tiene chimpas No es soltar estilo y no contenido es no quedar atrás Yo sé lo que se va y por eso te termina No me hables de las trampas Tengo trampas, vietnamitas, con canecas y mierda Allí vas a quedar Y luego tu patita la van a desamputar No me quema en la trampa que era vietnamita Te creías un oso, mi trampa te hizo una perrita Y no con el estilo pa' que venga y te me invita Pero en la madera nega llegó todo la terminación ¡Tiempo! ¡Lleva a Tachón! Y la decisión del Ura en 3, 2, 1 ¡Los! 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 ¡Los por dos! ¡Los por dos a Capela, un minuto! En 3, 2, 1 Este rapper que ya viene le demuestro que en mí confío Empieza a dejar en piezas el rompecabezas vacío En ti yo no confío Porque tienes muchos panas pero ninguno de ellos es amigo mío ¡Los! ¡Claro que ninguno de ellos es amigo tuyo! Pero entonces ellos son los que yo confío Y con los niños me hago de orgullo Y sin ser amigos míos ni tuyos Aún así por ellos yo mi rap edifico y construyo ¡Los! Este rapper que ya viene solo para convencerlo Puede que no me haga amigos pero hago enemigos tan solo para vencerlos Para vencerlos puede creerlo pero siempre dicen este rapper la misma muletilla no puedes cambiarla Dice que la muletilla no puedes cambiarla y tú lo del contenido con poco estilo esa mierda no vas a mejorarla No voy a mejorarla nunca jamás porque si la poesía es pura nunca se debe cambiar ¡Los! 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 Sí Este rapper que ya viene aquí solo muere de hambre Tú eres un poeta entonces a la libreta demuestra que dejas la sangre Dejo la sangre tranquilo y vuelo como el hambre como dice Nash otra versión de los juegos del hambre Claro hermano que ya viene aquí te lo brindo Yo puedo ser poeta el que la rima reta y la interpreta sin necesidad de decirlo De decirlo pero es que la poesía no siempre se decía Cuando iniciaron los textos se escribía y se recitaba cuando tenía ¡Bien! 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 Bueno vamos con la decisión del jurado en ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien!